La Jaca de la Banda La Jaca de la Banda La Jaca de la Banda Me pasaba muy tranquilo por mi raza Muy tranquilo y divertido Yo jamás fui presumido Yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria fue la virgen Que me llevó hasta la gloria Cuando pase de este mundo a hacer historia Padre mío y te encargo a mis cachorros Cuídalos como tu vida que tú eres mi gran tesoro La Jaca de la Banda Quiero estar con ustedes en persona Pero de que mucha gente pueda volar a su acción Extrañaremos mucho las encerronas Y todos los compañeros que pidieron mi corona Importante y elegante Con pensamientos brillantes Siempre atando como no es un hombre grande Siempre fuerte como el hierro Y bonito una persona Que navega todo lo azul de los cielos Pero siempre fue mi clave Ya no se irán por las calles Tienes tele ni tampoco federales Yo era Iglesia el Morenito Fui Fonina para Mayito Fue mi compa y fue un amigo muy querido Candelaria fue la virgen Que me llevó hasta la gloria Cuando va a ser este mundo a hacer historia Sangre azul ultravenosa Mi apellido es Parragosa Me despido de esta vida tan hermosa